Muchas cosas se terminan. Terminó. Lo que hay entre vos y yo terminó. Si tenés problemas con Lorenzo... Sí, los tengo. Los vas a resolver, ¿verdad? No lo sé. Como tampoco sé si me quiero casar. Hoy fue tu último día con nosotras. Te vas, Emilio. ¿Te enamoraste de otra mujer? ¿Qué... ¿Qué vamos a hacer? Dulce Amor. Este lunes a las 11 de la noche por TNP.